Como primar al corazón de tu presencia Como explicarle lo que nunca entenderá Saber de importantes razones Y aunque preferiría olvidar Como aceptando su destino me recuerda Negra ¿Qué te va? ¿Cómo expresar lo que yo siento? ¿De qué manera? Si sabe más de lo que le podría contar Corazón enamorado Ven y llora aquí a mi lado Porque ella tal vez, tal vez no regresará Corazón enamorado Corazón, corazón, corazón Oye, tú también la extraño Corazón Desesperado Corazón desesperado Corazón Lo que yo siento, corazón, oye Tú también la extraño Y la extraño Como brillo era el corazón de tu presencia Si él sabe mal lo que le podría contar Corazón enamorado, ven y llora aquí a mi lado Porque ella tal vez, tal vez no regresará Corazón enamorado Corazón, 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 oye, yo también la extraño Corazón, desesperado Corazón, lo que yo siento, corazón, ay corazón Corazón enamorado Corazón enamorado